¿Qué pasa fanboys y son y lloroines? ¡Pau! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! ¡Atentos hermanos de Xbox! Noticia de última hora Espero que reventéis el botón de like Porque creedme que esta noticia Va a alegrar a millones de hermanos de Xbox Y es que atentos porque Microsoft ha anunciado Una nueva videoconsola La cual será la Xbox Series S Versión lector Y eso hermanos de Xbox es maravilloso La verdad es que a mi personalmente La Xbox Series S La normal ¿Vale? La que es solamente digital Me parece una increíble consola la verdad O sea me parece brutal Una videoconsola por un precio de 300 dólares O 300 euros La cual pues por características Es impresionante Y podríamos decir que es la compra más inteligente Para jugar a los juegos de la nueva Nex100 Pero la verdad siempre he pensado ¿Por qué Microsoft no lanza una Xbox Series S Versión lector? Y aquí lo tenemos hermanos de Xbox Ahora os daré toda la información Precio, fecha de lanzamiento Y todo lo que viene relacionado Con esta nueva videoconsola De Xbox Series S Versión lector La cual ha sido filtrada ¿Vale? Y realmente Sinceramente me parece increíble El hecho y un gran acierto Por parte del equipo de Xbox El cual pues tengan en mente En sacar esta Xbox Series S Versión lector La cual pues lógicamente ¿Vale? Como os estaba comentando al principio del vídeo A mi Xbox Series S Me parece una increíble videoconsola Pero claro El hecho de que no tenga lector ¿Vale? Para leer discos Los juegos Pues me parece Algo que le resta Bastante puntos Cosa que su hermana mayor ¿Vale? En este caso Xbox Series X Si que lo tiene ¿Vale? La Xbox Series X Si que tiene lector Y la cual pues Realmente esta videoconsola Por ejemplo Xbox Series S Versión lector ¿Para qué? ¿Para quién favorece esta videoconsola Que tenga lector de discos? Pues lógicamente Para todos esos hermanos de Xbox ¿Vale? Que tienen una gran colección De títulos tanto de Xbox 360 Como de Xbox One ¿Vale? O sea El hecho de que Tú tengas esta colección De videojuegos ¿Vale? En formato físico Y no lo puedas disfrutar Porque tienes la Xbox Series S Versión digital Realmente es un verdadero fastidio Pero gracias A esta nueva Xbox Series S Versión lector ¿Vale? Pues ya por fin Vas a poder aprovechar Toda esa colección De joyas increíbles En Xbox 360 Y en Xbox One Que con la versión lector Vas a aprovechar Todos esos títulos Que tienes En tu Cuarto ¿Vale? De colección de juegos Y además Pues lógicamente Aprovechará la potencia De Xbox Series S Versión lector El cual pues Lógicamente A poner un título De Xbox 360 O de Xbox One Se verá claramente Mejorado Ahora os voy a decir ¿Vale? El precio que tendrá Esta Xbox Series S Lector Que tendrá un precio De 349 dólares O 349 euros Simplemente 50 euros más O 50 dólares más Que la versión Que no tiene lector Me parece La compra más lógica Esta videoconsola ¿Vale? La Xbox Series S Versión lector Y ahora os estaréis preguntando ¿Vale? TT Hater ¿Cuándo sale esta videoconsola A la venta? Pues tiene fecha De lanzamiento Para finales Del mes De septiembre De este año 2023 Aún nos toca Esperar unos meses Pero dentro De muy poco ¿Vale? Podremos disfrutar De Xbox Series S Versión lector La cual pues Creo que va a ser Un éxito Increíble O sea El hecho de que Tenga lector ¿Vale? Pues lógicamente Le hace más apetecible Que la Xbox Series S Que no tiene lector Dejame en los comentarios A vosotros Que os parece Esta videoconsola Hola hermanos De Xbox Tengo que comentaros Que ya tengo Aperitada la opción Para que os hagáis Miembros del canal Todos los hermanos De Xbox Que quieran apoyar El canal Y hacerse miembros Del Xbox Team TT Desde aquí Muchísimas gracias De verdad De corazón Y como dicen Los fanboys Y son y heroines Al TT Venga todos juntos TT TT Eres un hater Hater TT TT Eres un puto hater Adiós